Y buen día, ahí estamos, ya estamos en el aire, también en el Facebook, vamos a ver si después lo ponemos aquí en Instagram. La gente se puede comunicar con nosotros también por la vía telefónica y hacemos el programa mucho más interesante. Así es, buenos días William Alcántara, como todos los amigos radio oyentes del espacio de radio lo que está pasando, este interactivo para gente inteligente. Recuerde que usted puede contactarnos a través del 809-528-1357, que es el mismo WhatsApp, 809-528-1357. Y no solamente son ondas hercianas, si usted también va a salir de la ciudad y tiene su sistema de celular o su computadora, su tablet, puede conectarnos en cualquier parte del mundo a través del www.magisfm.itn.edu.do, que es la educativa y el romántico en el real 98.3. Ahí está, tenemos con nosotros a la regidora, o como le dicen ahora concejal, Filomena Corporan, con quien vamos rápidamente a conversar de un tema, Suriel, que ella hizo una publicación, tiene una preocupación con relación a las instituciones públicas que tienen que ver que son del municipio y también una preocupación que ve a Filomena hablando en los medios, en la televisión, en la televisión de que ella le preocupa el asunto este del río Nigua. ¿Cuál es su preocupación a Filomena Corporan con relación a estos temas que usted ha planteado y ha llamado la atención a toda la población? Buenos días al pueblo de San Cristóbal, buenos días a los compañeros y amigos que están aquí presentes en la cabina. Realmente, no debía ser la preocupación de Filomena como tal, sino la preocupación de San Cristóbal completo y del país. El río Nigua se ha convertido de un tiempo a esta parte en la cloaca del municipio. Usted puede ver ahí de todo hasta asentamiento humano. Debajo del puente, lo que es el techo del puente, es el techo de viviendas de personas que viven debajo. No lo vemos solamente si nos metemos debajo y pernotamos en esa parte, lo que llamamos la zona verde. Eso es altamente preocupante, dado que ese río, que en el otro hora, en años anteriores, en el pasado, nos cuentan, que tuvo hasta un valecón, donde habían banquitos en la avenida Libertad, la gente sentaba a esparcirse, hoy se ha convertido en un riachuelo altamente contaminado y altamente explotado por la mano humana. Entonces, nuestra preocupación versa en el sentido de que, como podemos ver, dado el auge del desarrollo urbanístico, inicialmente el río Niguas quedaba en la margen oriental del municipio de San Cristóbal, en el casco urbano. Hoy el río Niguas, dado el desarrollo, básicamente, en el sector de Madre Vieja, norte y sur, está en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Hoy en el medio, como decimos literalmente hablando. Entonces, solamente, señora, hay que pasar por ahí para sentir el olor pestilente que emana ese río. ¿Cuáles son los factores por los cuales ese río está languideciendo? Son muchos y analizables. Pero, Filomena, usted es regidora, yo me sorprendo. Realmente. ¿Qué podemos hacer como regidora y que usted pueda impulsar ese proyecto de limpieza y recuperación del río Niguas? Realmente, quienes nos han seguido a través de nuestras intervenciones en la sala capítular, no es la primera vez que hemos dado nuestra voz de alarma en relación a esa situación. Entendemos que se hace de rigor la intervención de diferentes factores, diferentes elementos. Ok. El ayuntamiento, la recogida, la administración de los residuos sólidos. O sea, la basura. Excelente. Eso es tarea municipal. Pero lo que es la conservación del río, el evitar la deforestación, la extracción de materiales, que las fábricas del área no echen su desperdicio en el río, eso tiene que ver con el ambiente y hasta el gobierno mismo. O sea, es un trabajo mancomunado para ver si algún día, alguna vez, este río vuelve a ser lo que era antes, que era, incluso la gente se dañaba. ¿Pero hay un departamento de medio ambiente? Hay un departamento de medio ambiente, pero no es necesariamente, dado el trabajo tan grande que hay que hacer en ese río. Claro, el ayuntamiento tiene su cuota. Claro que sí, como le decíamos, la conservación, administración de los residuos sólidos, evitar que la gente tire la basura a los alrededores, que las aguas... Y no lo está haciendo, lamentablemente. Que las aguas residuales, como vemos, que las aguas del municipio, las aguas residuales, las aguas puercas, van a tener a ríos. Solo podemos ver la cabeza del puente, donde las aguas de todo lo que se hace en el municipio de San Cristóbal, en los lavaderos, en todas las aguas que van con los contenidos, van a terminar, terminan en el río sin un proceso de tratamiento, que se construye una planta para que se hace agua. Ok, es el embalse natural que tenemos, San Cristóbal tiene, y eso hay que reconocerlo. Pero bueno, una cosa es que lleguen aguas puertas, y otra cosa es que lleguen aguas procesadas, para que la vida dentro del río no desaparezca. Doctora, ¿qué hace? Bueno, se hace necesario, primero como sala capitular, levantar un documento declarando de alta necesidad la recuperación de ese río. Entonces, todos esos elementos que hemos hablado, todos esos factores que hemos dicho, deben intervenir en serio, rápido, para que no ese río no definitivamente desaparezca. Porque usted lo ve hoy dormidito, un riachuelo, óyeme, un aguapuerca, una cañadita. Pero son estos tiempos que no hay lluvia. Pero cuando ese río se le mete agua, cuando llueve significativamente, óyeme, ese río es un mar, es un mar, y es alta, dadas las condiciones que se le han creado, las pésimas condiciones que se le han creado. Cuando él hace creciente, todo el que es San Cristóbal sabe lo que hace el río. O sea, eso, si se le hacen los trabajos que tienen que hacérselo, se le hace la intervención necesaria a ese río, podemos evitar catástrofes futuras. La catástrofe natural está, porque ya no hay, tenemos río. Pero sería interesante, Suriel, ¿cómo pudiera ser un proyecto que se pueda integrar a la gente también, que participe en ese proceso de protección del río Nigua? A mí lo que yo quiero llamar la atención a la regidora, que convoquemos un gran panel, y que ella también no, porque quizá yo lo convoco, tú lo convocas, quizá no tenemos tanta autoridad como tiene la Filomena, pero si convoca un panel, vamos a darle seguimiento, a ver qué se puede hacer en ese sentido y comprometer a la gente que vive en las riberas. Eso es excelente, eso es excelente. Realmente nuestra voz de alarma es justamente para eso, porque no es una cosa que debe postergarse para luego. Es un asunto de ya. Realmente tenemos en carpeta el sometimiento a la sala capitulada de esa resolución para declararlo de alta necesidad la recuperación del río Nigua. A partir de ahí, a partir de ese proyecto que se ha sometido a la sala y se ha aprobado, es que se van a encaminar todos los esfuerzos. Pero estamos dando nuestra voz de alarma para que nos pongamos en actitud, porque no es cuestión de que el reposo resultamos en la sala, ok, lo conseguimos, como yo seguro que mis colegas regidores van a estar de acuerdo con esto, porque ellos saben la realidad del municipio, a todos nos duele el municipio de la Cristóbal. Pero no es un asunto necesariamente, exclusivamente de la sala capitular. Hacemos la resolución, pero los demás factores, los demás elementos que tenemos que integrarse. Entonces, de ahí es que estamos alarmados y estamos haciendo este conversatorio, el ánimo de ir creando las condiciones para cuando esa resolución se dé, que los elementos que están obligados, dada la función, óyeme, óyeme el término, obligados, dada la función que desempeñan, se integren de manera proactiva y de manera positiva para que esto pueda mejorar. Incluso se puede hacer una mesa de trabajo. Claro que sí. Que la podemos instalar. Claro. Y buscar la forma de integrar a diferentes especialistas. Porque incluso de ese río Nigua, la misma gente, si se aplica a un asunto de reciclaje, con lo mismo que se puede recuperar, eso puede generar dinero hasta para defenderlo. La parte del río Nigua y la extracción de arena es un tema delicado. Ese es uno de los factores, de los más graves. ¿Y por qué delicado y qué es? De los más graves. ¿Por qué delicado? Porque eso es un asunto de interés municipal. ¿Y por qué tú quieres decirle que es delicado? Es delicado porque... Es simplemente el que va a detraer... Porque cuando la compañía Más de Cruz hizo la negociación del muro, o que el propio gobierno central le autorizó la extracción de arena. Y el Poder Ejecutivo está por encima de lo que establece la Constitución, del asunto este del medio ambiente, que es algo constitucional que tenemos que protegerlo. La pregunta, doctora Filoni. Realmente no conocemos esa negociación de que tú haces referencia. Y sería muy responsable de nuestra parte a dar como bono y válido ese concepto. Pero yo no creo que aplicando el sentido común, ningún gobierno de ningún partido pueda hacer una cosa de esa manera. Yo vi el contrato. ¿Ah, tú lo viste el contrato? Ah, bueno, ya. Se tiene el contrato. Habría que verlo entonces, estudiarlo. En la mesa de trabajo sería bueno analizar... El punto está que el gobierno central no tome en cuenta el municipio. No tome en cuenta la municipalidad cuando se pasa cosas. Pero nosotros somos un núcleo. No, pero a partir de ahora que Filoni no va a encabezar esta lucha con nosotros, quizás no tomen en cuenta su riesgo. Es que nosotros somos un núcleo, somos un gobierno municipal. Y a partir del gobierno municipal, que son los ayuntamientos, se puede gestionar todo lo demás. Es como la cabeza que va a tener los tentáculos. ¿Cuáles son los demás tentáculos? Óyeme, todas las instituciones que tienen que hablar por la conservación del medio ambiente, incluyendo el gobierno nacional, el gobierno de la República, el que esté en el momento. Óyeme, es un asunto nacional, porque el río Nigua, en la mano de San Cristóbal, es el país. Y ese río, fue tan caudaloso, que en un momento se creó una marina. Hay un asentamiento de marinos ahí. No, hasta Napoleón plantea que si se puede hacer como una empresa, él plantea algo así, que le podemos sacar provecho. Claro, pero es que esos asuntos... Óyeme, óyeme, porque el asunto del río Nigua. Ok, lo que podemos ver en el municipio, un riachuelo contaminado, eriondo, pertinente, lleno de basura, lleno de gente por los lados, echando basura, haciendo diablura. Ok. ¿Y la cabeza? ¿Y la cabeza del río? ¿Dónde nace el río? Pero el tema... ¿Qué está pasando en la cabeza del río? El tema está que hay una sociedad que está detrás por el río. No, pero alguien tiene que tener que hacer algo y no podemos ocurrir algo ahí. Y el permitir ese asentamiento de gente en torno al río también genera un punto de contabilidad. Claro, claro. Ahora, lo peor de todo también que se ve, que los carretilleros, no sé si por la falta, la recogida de basura, no sé, cuando recogen la basura la tiran al río. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y se ve los carretilleros tirando la basura al río y no pasa nada. Bendito sea Dios. Es un asunto de autoridad y de organización que el gobierno municipal nunca ha tenido. Yo realmente... Es su lucha, que es una lucha, me parece medioambiental. Eso definitivamente. Y que tiene una connotación de una recuperación de un caos en un río. Pero que la mano política y la voluntad política no es tener. Vamos a ponerlo en eso, Filomena. Óyeme, para eso estamos aquí. Y estamos para eso. Eso no es un asunto de capricho, de voluntad, ni porque me conviene políticamente. No, no, no. Óyeme, es un asunto de conservación de la vida. El río es la vida de la sociedad, de la gente. Sin agua. O sea, ya estamos en crisis de agua. En Madre Vieja Sur hay una crisis de agua. Bueno, pero ¿de dónde se abastece el municipio de San Cristóbal? De la toma. ¿Y la toma de dónde? ¿Qué es la toma, según lo que hemos leído? La toma es que en el tablazo, el río Nigua, la mitad se hace subterráneo. Pasa por el pomier y termina desembocando aquí abajo de la boca del río Nigua. Óyeme, el río Nigua no es cualquier cosa. Es el agua de San Cristóbal. Óyeme, el recorrido. En el tablazo, que nace por ahí mismo, la mitad del río se hace subterráneo. Porque es que la loma de la toma no es lo significativa, no es suficientemente poblada de árboles para esa cantidad de agua que sale ahí. Esa agua sale por ahí porque se hace subterráneo en el río Nigua y se junta entonces más abajo, lo que llamamos el charco tibio. O sea, el riachuelito que sigue el curso normal de río Nigua, lo poquito que baja en el curso normal, entonces lo que sale de la toma viene y se junta aquí abajo en el charco tibio y sigue su curso. Entonces, es un asunto de vida. Estamos jugando con el agua del municipio de San Cristóbal. El agua que bebemos nosotros los san Cristóbales es el agua del río Nigua. Por ese curso que les estoy explicando ahora. Por ese don de la naturaleza. Ese don divino que quizás por esa línea, como vale efecto, el agua se pone más potable porque no tiene por dónde contaminarse porque está por abajo de la tierra. Mira lo inteligente de la naturaleza, mira lo inteligente de la naturaleza, lo hace subterráneo para evitar que sea como efecto, la contaminación del agua que no bebemos todos nosotros. Bueno, entonces, Filomena, el tema está planteado. Ahora lo que tenemos que accionar y convocar a los diferentes sectores que tienen que ver con el río Nigua e involucrarlo en ese gran proyecto. ¿Usted está dispuesta a encabezar esa lucha? Claro, claro que sí. Pero mal haríamos nosotros. ¿Y cuál es la función que tenemos en la sala de capitular? ¿Y por qué tú crees que estamos ahí? ¿Es para esto? ¿Eso es parte de nuestras obligaciones? ¿Cuándo la comenzarían? Bueno, pero iniciamos por la resolución. Bueno, entonces la resolución va a ser difícil porque es que todos los regidores están en política. Bueno, pero... Yo creo que Simóni convoca a la sesión. No, 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 no. ¿Cuándo fue la última sesión? Te corrijo, te corrijo. Vamos a ver. La semana pasada tuvimos sesión. Este jueves tenemos sesión. ¿Este jueves es sesión? El jueves tenemos sesión. Ok. El jueves tenemos sesión. Entonces, ¿hay posibilidades que para este jueves usted pueda hacer planteamiento? Entonces, estamos elaborando el proyecto. Hay que elaborarlo en función de lo que establece la ley. No es una cosa que se hace a lo loco. Hay que hacer el escrito correspondiente, hacer la corrección del lugar, tocar los aspectos de la ley que incluiría esto y con ese proyecto se somete a la sala, se discute, se pondera y se aprueba. Bueno, porque puede ser también que la sala pueda aprobar una iniciativa como usted está planteando de calificarlo de alta prioridad la intervención del Río Negua. Y a partir de ahí, usted convocó una mesa de trabajo y ahí conformamos entonces el proyecto en términos generales. Y le damos participación a los próximos regidores también que van a participar. Claro, claro que sí. Aquí tengo aquí uno que apiere al regidor, Julio César García. Quizás le damos participación para que también se integre a la mesa de trabajo. Excelente. Y quizás estaremos en la próxima gestión, si Dios quiere. Y estaremos ahí. Ah, porque usted va a seguir entonces, Florent. Esa es la actitud. ¿Y por qué usted empieza a seguir? ¿Por qué yo quiero seguir? Por muchas razones. Por el primero, por los problemas que estamos planteando. Es un asunto de continuidad. Tenemos muchas cosas pendientes en carpeta. Algunas las hemos logrado. Pero entendemos que con el favor de los municipios de San Cristóbal, si es su voluntad, porque definitivamente es la voluntad de los municipios de San Cristóbal. Tenemos una agenda por agotar que incluye este tema que estamos tratando y otros más. Que no hemos podido desarrollarlo porque ha habido demasiadas novedades. Oye, en el municipio de San Cristóbal tenemos demasiadas deudas sociales, demasiadas cosas pendientes que hacer. De ahí que quise la actitud. Filomena tiene la ventaja que en el PRD solamente cae bien con Miguel Vargas y de sin nada. No, 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 eso no es así, no es así, no es así, no es así. No hay el de ellos, pero no hay nada. No, 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 nosotros vamos a, después de la mediada del mes de octubre, nosotros vamos a un proceso de selección, no estamos en la preselección en este momento. Luego viene, bajo los métodos establecidos, sea por encuesta, sea por comisión del pleno de delegado, se van a hacer por encuesta, se van a elegir las personas que califiquen para que ir a la plancha para optar por la plancha. Gracias Filomena Corporado por estar con nosotros, después del jueves entonces coordinamos Filomena para darle seguimiento, para nosotros de alto interés también al río Neico. Eso es así. Una pausa y regresamos. Excelente. Ciérralo, ciérralo, ciérralo.